Los bandidos del sur le siguen cantando al amor y por supuesto se roban tu corazón Como dice compadito Y una vez más le cantamos al amor para ti, para ti mi amor Como dice A bailar, a bailar Triste me encuentro, yo la he vuelto a ver, en los brazos de aquel Y él no soy yo, que por haberte amó Mi conciencia me dice, y siempre me recuerda Que mi único amor, desde ayer hasta hoy Has sido tú Nunca quise entender, que siempre has estado en mi No me siento feliz, es por eso que hoy he regresado a ti No fue por soledad, que aceptaste su amor Esta lágrima habla por mí, no me niegues tu amor Solo te quiero a ti Solo te quiero a ti Y así continuamos, continuamos enamorando corazones Con el mix, mix, temerarios Alma puratilo De los bandidos del sur, compadrito Y lo baila todo el norte de Chile Allá vamos ¿Dónde estarás mi amor? ¿Quién te acariciará? Mientras yo muera aquí Quisiera estar allí ¿Dónde tú estás mi amor? Y preguntarte a ti Si puedes perdonar Si puedes olvidar Si puedes perdonar Si puedes olvidar ¡Ayayay! Seguimos en el viaje del amor ¡Ja, ja, ja! Ya tú sabes, los bandidos del sur ¡Es de nuevo imperial, compadrito! Pero ya no puedo más Voy a gritarlo fuerte Que no sepa la gente Yo no te puedo olvidar Pero ya no puedo más Voy a gritarlo fuerte Ya no lo puedo negar Mi corazón Mi corazón Te quiere Y para todos los corazones solitarios Sigue el ritmo Sigue el sabor Bajo el sello Zona ranchera, compadrito Los bandidos del sur Los bandidos del sur Y para ti Para ti Para ti Mi gran amor ¡Como te quiero! Mi gran amor Tú recuerdas que me amaste No puedes decir que olvidaste Aquello que fuera el cielo De nuestro amor Y tú y yo Y tú y yo Nunca hemos terminado ¿Por qué borrar el pasado? Sigamos Sigamos hacia adelante Con nuestro amor Di que volverás Yo lo quiero así Que tú vivirás Solo para mí No me niegues No, todo tu querer Vuelve a mí otra vez Y que volverás Yo lo quiero así Que tú vivirás Solo para mí No me niegues No, todo tu querer Vuelve a mí otra vez Y nos acompañan todos los enamorados En este viaje musical ¡Ay, ay, ay, corazón! ¿Cómo dice? ¡Ja, ja, ja! No quiero verte sufrir Pues me duele mal No es tan difícil partir Abrázame, abrázame Déjame estar en tu mejilla Tal vez por última vez Se fue a la luz, me mata Adiós, amor Cuídate Y así se despiden Los bandidos del sur Y este mix, mix Tema rabios Para el amor ¡Baila, baila! Era solo un juego No me hubieras dicho que me amabas Ni besarme como me besabas Ni abrazarme como me abrazabas Era solo un juego No me hubieras dicho que me amabas Ni besarme como me besabas Ni abrazarme como me abrazabas Era solo un juego No me hubieras dicho que me amabas Ni besarme como me besabas Ni engañarme para que te odiara ¡Hey!